Hola amigos, soy Luis y os doy la bienvenida a nuestro canal de Caravan Inca 2. Hoy os presento el último vídeo de la serie de 6 vídeos que hemos hecho acerca de los campers. En este vídeo os voy a explicar las ventajas y desventajas de un vehículo camper, de una furgoneta camper, frente a un autocaravana. En primer lugar, para mí y creo que para todo el mundo, la mayor ventaja son sus reducidas dimensiones. Es decir, un camper es más pequeño que un autocaravana. Pero de las 3 medidas que son más pequeñas, para mí hay una que es la que es fundamental, que es su anchura. Un camper hace 2,05 de ancho, mientras que una autocaravana suele hacer 2,30. Es decir, tenemos 25 centímetros más ancho una autocaravana que un camper. ¿Qué pasa con esto? Pues mirad, esos 2,05 nos van a valer en muchas situaciones. Por ejemplo, si aparcamos en una plaza de aparcamiento, el ancho, una autocaravana nos va a sobresalir. En cambio, un camper se va a quedar dentro. Sobre todo, si ese aparcamiento es en línea, pues claro, una autocaravana va a llamar muchísimo la atención, porque va a sobresalir 20 o 25 centímetros del resto de los coches. Mientras que un camper nos va a quedar en línea con todo, o más un centro comercial, o lo que sea, siempre vamos a poder aparcar en una plaza, digamos, estándar, un poquito grandecita, pero en una plaza estándar. La otra ventaja de los 2,05, a la hora de brutear, callejear, meternos por montaña, bueno, pues nos va a permitir el entrar por zonas más estrechas. A la hora de maniobrar, claro, cuanto más estrecho el coche, el vehículo más fácil. Es decir, los 2,05 se notan bastante. La siguiente medida, la altura, bueno, la altura también se nota. Normalmente un camper está en torno a los 2,60, una perfilada en torno a los 2,90, con lo cual tenemos 30 centímetros, y ya con una capuchina, que suele ser 3,15, bueno, 55-60 centímetros. Entonces, claro, al ser más bajito, es un vehículo que tiene el centro de gravedad más bajo, con lo cual se mueve menos lateralmente. Se puede entrar, podemos entrar a sitios, a más sitios, que con un autocaravana, pero bueno, en ese aspecto sigue siendo 2,65, o 2,60 sigue siendo un vehículo alto, ¿no? Entonces muchas veces no vamos a entrar ni con un camper, ni con una perfilada, ¿no? Porque muchas veces el Galibos ha puesto a 3. Entonces, por ese aspecto, bueno, pues sí puede ser que en algún sitio entréis, pero tampoco. Realmente es más con el tema del volumen y del centro de gravedad, que cuanto más alto, pues más se mueve el vehículo. Entonces ahí también ganamos. Y luego, en cuanto al largo, no. Porque realmente, si lo que buscáis es una autocaravana cortita, pues ahí autocaravana es de 6 metros. Con lo cual, ahí estamos igual, o 6,40, ¿no? Entonces, como os digo, la primera ventaja son sus medidas, sobre todo el ancho. La otra gran ventaja, bueno, con el que pasa es desapercibido. Al final, si te fijas, sí que es cierto que vas a ver que no es una furgoneta convencional, pero no deja de ser una furgoneta. Con lo cual, al ojo, pues bueno, si no te fijas, va a pasar desapercibido. Esto hace que si en algún sitio no se puede dormir con autocaravanas o algún tipo de prohibición, quizás os pongan menos problemas. Pero sí debéis saber, como os comento en el vídeo de normativa, que la clasificación del vehículo es exactamente igual. Es decir, si no nos dicen nada, es porque, bueno, pasa más desapercibida. Y eso siempre yo creo, en mi opinión, siempre es bueno para todo. La otra ventaja es el consumo. Es menor que una autocaravana. No lo notaremos mucho en una autocaravana pequeña, pero bueno, claro, una autocaravana más grande, pues va a consumir menos. Son vehículos más ligeros. Eso pesa, pues, no sé, 2.700, 2.800 kilos. En autocaravanas muchas pesan, han pasado los 3.000. El volumen hace muchísimo a la hora del consumo. Entonces, va a tener un consumo menor. Bueno, entonces, principalmente para mí, esas serían las ventajas, ¿no? Las medidas, el pasar más desapercibidos y un menor consumo. Seguro que hay gente que encuentra muchas más, como por ejemplo la estética. Hay mucha gente que no le gusta la estética de un autocaravana, ¿no? Le gusta más la furgoneta, sobre todo, que de todos los que venís del mundo de la California y tal, ¿no? Pues autocaravana es como que no cuadra, ¿no? Y esto, pues, está mejor, ¿no? Va más con el estilo de vida de la persona, ¿no? Pero bueno, principalmente para mí esas tres. ¿Desventajas? Bueno, por lo mismo que son ventajas, también se cambian a desventajas. Es decir, el que sea más pequeño el vehículo, ¿qué va a hacer? Que nos va a dar menor habitabilidad. Aunque el tema de la habitabilidad es una cosa, es un concepto bastante subjetivo. Es decir, siempre nos hace mucha gracia cuando a lo mejor viene un cliente, ¿no? Una persona y tal, le enseñas un vehículo, sobre todo la gente que viene de la montaña, ¿no? Que ha dormido, yo qué sé, en una furgoneta, en una Volkswagen Cádiz y tal, entra en un camper, ¡guau! Esto es enorme, grandísimo. Le enseñas el armario gigante y tal, ¿no? Y a lo mejor viene a los 10 minutos otra persona, entra y te dice, no, 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 esto es pequeñísimo. Esto, aquí no estoy, ¿no? Con lo cual el tema de la habitabilidad, bueno, pues sin duda es menor, pues claro, es más pequeño, pero también depende de las personas. Eso es una cuestión muy personal de cada uno. Es decir, tenéis que sentaros en un camper y veis cómo os encontráis. En el tema del almacenaje, ahí sí que sí, pues tienen menos sitio. Es decir, normalmente en las autocaravanas casi todas ya tienen un garaje grande, en el cual pueden meter bicicletas, pueden meter una moto, lo que sea, si quieren hacer comida y tal, ¿no? El armario es más grande, la nevera es más grande, todo es más grande en un autocaravano. Mientras que en un camper tenemos menos espacio, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que necesitamos llevar, ¿no? Hay gente que viajamos, yo por ejemplo viajo con una autocaravana de 7 metros y medio, la tenemos llena de cosas. Todo lo que llevamos no nos cabe aquí ni para atrás, ¿no? Somos cuatro y no entra. Hay gente que viaja con poquitas cosas y le sobra espacio, ¿no? Entonces, menos sitio, pero bueno, si os podéis apañar, pues bien también. Y también, claro, esto cambia mucho, si vais a ser dos personas a ser cuatro. Claro, yo entiendo que una pareja lo tiene bastante más fácil. Un matrimonio con niños, pues yo ya lo veo un poco complicado. Pero bueno, como os decía antes, ya depende bastante de vosotros, del espacio y de las cosas que necesitéis llevar. Otra desventaja puede ser el precio. Mucha gente viene, le enseñamos un camper, ¿cuánto vale? 47, 50. ¿Y la autocaravana esa? 52. Y hombre, dice, por 2.000 euros más, me llevo la grande, ¿no? Es decir, en relación a una autocaravana, el precio es muy similar. Entonces, claro, ¿por qué es esto? Realmente, es que comparten casi todo. Es decir, un camper, el chasis, el motor, es el mismo. El chasis es el mismo, lo que pasa es que es un poco más corto. Llevan un poco más de material de hierro, pero prácticamente, o sea, los ejes, todo, es igual, ¿no? El motor es igual. El equipamiento, pues lo mismo, ¿no? Llevan una nevera, un poco más pequeña, pero una nevera, agua caliente, depósitos de agua, luces. Es decir, lleva lo mismo que un autocaravana. Y sí que es verdad que llevan menos mueble y no tienen que hacer las paredes, pero la construcción de un camper es más complicada. ¿Por qué? Porque en un autocaravana, cuando la fabrican, ponen el suelo encima del chasis y sin paredes entran varias personas a montar las cosas. Entonces, van en una cadena y es muy cómodo de hacer, ¿no? Muchas veces aquí nos encontramos en el taller que no sabemos cómo han puesto un tornillo. Claro, el tornillo lo han puesto desde fuera, luego lo han puesto la pared de encima. Es decir, una persona que está trabajando, pues súper cómodo. Incluso eso por varias personas a la vez, con lo cual se hacen más rápido. En cambio, los campers, no. Claro, el camper y la caja están cerradas. Con mucho caben dentro dos personas y es mucho más artesanal. Por eso ahí sí que es todavía más importante el que el camper sea de una buena marca y esté bien hecho. Porque, claro, tienen que montar las cosas poco a poco. Es decir, no se puede montar en cadena o las cadenas son mucho más lentas y se tarda bastante tiempo en montar un camper, en aislar las paredes. Claro, pues, si lo quieren hacer bien, no vale que poner la tela y ya está. No, no, hay que forrar las esquinas. Y entonces, lo que te ahorras muchas veces de mueble, te lo gastas muchas veces también en la mano de obra, que es un tema caro. Con lo cual sí que es cierto que si lo que te gusta es ande, no ande, caballo grande, pues nada, te compras una capuchina de 7 metros y medio y cuesta igual o un poquito menos incluso que un camper, ¿no? Pero bueno, son vehículos distintos y cada uno tiene que ver lo que mejor le interesa. Y pues nada más, amigos. Espero que os hayamos ayudado con esta serie de vídeos. Estamos aquí para ayudaros en lo que necesitéis. Si tenéis dudas acerca de cualquier cosa, podéis venir por aquí, por el canal de Henares, llamarnos por teléfono, por WhatsApp, consultarnos en las redes sociales, en el correo... Bueno, aquí estamos para atenderos en lo que necesitéis. Os espero que os haya gustado. Nos vemos por aquí.